¡Ey! ¿Qué? Lo he ido subiendo un poco Porque va a ser un Pokémon útil para el gimnasio Ya lo veremos Tenemos aquí a José Ángel Que es un Grotter ya al 19 Ha subido al 19 creo Pues porque estaba lebeleando a Sers Básicamente no ha aprendido nada nuevo Está prácticamente igual Cerviño al 17 también igualmente Lebeleando a Sers Pues he utilizado a Cerviño también Venegas pues igual No va a ser lo mismo al 18 Karim Aquí tenemos a la clave La clave del gimnasio Del segundo gimnasio Fantasma volador Karim contornado Lo capturamos al final Del episodio anterior Y este Pokémon creo que va a ser clave Tiene además la reducción Tiene además la reducción Que aumenta la evasión Y es clave tío Tiene el impresionar que Que tampoco está mal tío Porque hace retroceder Me gusta Tiene también foco energía tío Podemos meterle un foco energía Y devolvérsela Como se hizo ese Stunky con el foco energía Madre mía Stunky Madre mía Stunky Bueno Este foco energía servirá para El Roserate de Gardenia O eso espero Y tenemos a Valen aquí al 15 Vale Nada más Vamos a continuar por la ruta Por la que empezamos a ir ayer Y seguramente vamos a Hacer hoy el tema del bosque Betusto ¿Cómo voy de De Pokéballs 16 No puedo comprar todavía Supers Pues nada Vamos a seguir No queda otra Vaya Vamos a ir por aquí A ver si No me voy a meter Un repelente No 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 ha hecho falta Me repelente Y vamos a seguir por aquí Hola buenas Estoy pensando lo mejor Me lo voy a saltar Me lo voy a saltar Porque yo voy Ya voy bastante bien de nivel Creo Este no No mirar hacia arriba No Si no mirar hacia arriba No hay problema Vamos a pillar este objeto Rápidamente Antes de que me vea aquella Repelente Por cierto Aquí arriba curan Venga vamos a enfrentarnos a esta Porque creo que aquí arriba curan Hola ¿Qué tal? ¿Qué me llevas? No soy de las que se acuerdan No me educaron así Vamos allá Pues venga Pues vamos allá Esta tiene toda la pinta De llevar un Pokémon tipo Lucha Meditate quizá Macho Vale Macho Pues vale Hostia Que lleva Magikarp Que lleva Magikarp A ver No hay problema No hay problema Sacamos a Karim Fantasma Volador Y Karim a este macho Pues lo va a destrozar Foco Foco energía De todas formas No tiene que tener nada Para hacerme este macho Vamos con Tornado Vamos con Tornado Vamos a ver lo que le quita el Tornado Vale Lo deja casi listo Y es malicioso Que no Me hace malicioso Porque no puede hacerme otra cosa Karim es un Pokémon clave Es un Pokémon que me gusta Me gusta Driflin Quiero tener a un Driflin Vale A ver Vamos a Vamos a luchar contra esta también A ver Podría dejar a Magikarp País sinceramente Podría dejar Voy a dejar a Magikarp País de esto Si no me lleva a persecución No me debería de pasar nada Vale Si no tienen persecución No debería pasar nada Piplup Un Piplup Que es esto Vale Vamos con Cerviño Vamos a meter un chispazo A este Piplup Que va a caer Va a caer rápidamente Vale Pues ya está Bueno No sé Me he quedado como Me sabe a poco ¿Tú qué? En el bosque de Betusto Viven muchos Pokémon De tipo veneno Pero no he comprado antídotos Ahora no sé si seguir adelante O volver atrás Lo bueno es que en este juego No mueren por el veneno Y Y eso es bastante bueno ¿Vale? Esto es bastante bueno Aquí como digo curan De momento no necesito curar Así que No sé qué hacer Vale un objeto aquí Y es ¡Super poción! Bueno Bien, 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 bien Bien, bien, bien Sí Bien, super poción Vale Creo que es la primera Creo que es la primera Super poción Super poción Que consigo A ver Voy a luchar contra este Porque me he quedado Con ganas de más Me he quedado con ganas de más Onix Vale Onix Vamos con Vamos con Valen Cuidado que está el 14 Puede que me haga lanzar rocas O algo así Chirrido Me baja la defensa Mucho Pero si sube más rápido Que no lo soy Falla el lanzarrocas Es menos mal Ese lanzarrocas Podría haber matado Perfectamente a Valen Me había bajado Mucho la defensa Y Me podría haber reventado Pero bueno Pistola agua Ha reventado a Onix Y sube Valen A nivel 16 Perfecto Pues vale Ya está Vamos a subir Y vamos a ir al Al bosque Betusto El bosque Betusto es bueno Es bueno porque podemos Capturar un Pokémon Y si no recuerdo mal En el bosque Betusto Sale Murkrow Siniestro volador Y sale Miseribus Tipo fantasma Miseribus sí que No me haría demasiada gracia Porque ya tengo Adrifloom Pero Un Honkscrow Podría ser muy interesante No sé a quien poner De primeras No tengo ni idea No tengo ni idea Voy a poner a Karim Voy a poner a Karim De todas formas Lo más probable Es que salga un tipo bicho Aquí tenemos ahora A Malta Si no me equivoco Hola Malta ¿Qué tal? Hola me llamo Malta ¿Y tú? Ah encantada Espectre Espectre ¿Puedo verte un favor enorme? Necesito atravesar este bosque Pero me da miedo hacerlo sola He oído que hay por ahí Un grupo de gente siniestra Creo que se llama Equipo Galaxia Y creo que es más seguro Ir acompañada ¿Podría ir contigo por favor? Ni siquiera me preguntan Vale Me aseguraré Que tus Pokémon Estén en perfecta salud Esta señorita Tiene un Chansey Que hace bomba huevo Básicamente creo que Es todo lo que recuerdo Un antídoto Vale Viene bien el antídoto Tiene un Chansey Con bomba huevo Y no Pues creo que no tiene mucho más Ahí tenemos la piedra Donde podremos Donde podríamos Evolucionar a Eevee en la feo Y digo podríamos Porque no tenemos a Eevee Vale Primer Pokémon del bosque Betusto Que es un Combate doble ¿Puedo elegir? No, no puedo elegir Porque el otro es Bidoof Y Bidoof Bidoof no puede hacer nada con Bidoof Quiero decir Ya lo tengo Eh, a ver Le voy a hacer Impresionar al Gurpel No, no me gusta Eh, no me gusta nada Pero a ver Se podría capturar Chansey Pero Chansey Ataca al Bidoof De todas formas Ya digo que no me gustaba Pero vaya Si encima va Chansey Y se lo carga Pues ya está ¿No? Le hace crítico a Bidoof Madre mía Que crack Que máquina de verdad Vale pues nada Nos quedamos sin Pokémon de aquí De todas formas Ya digo que era difícil Que saliese Murkrow O Misribus Pero ¿Y si salía? ¿Y si salía? Pues si hubiese salido Habría sido la hostia Pero Al final no Al final ha salido Pues lo que iba a salir No lo que era evidente Tenemos aquí un combate doble Eh Es obligatorio Eh Así que vamos a hacerlo Eh Estoy pensando Si yo creo que voy a seguir Creo que voy a seguir con Karim Porque aquí Esto es un cazabichos Karim es tipo volador Podemos ir tirando De tornado Y eso Y este No sé que tipo tendrá Bueno no sé que tipo tendrá Esta segunda Pero el otro Es claramente un cazabichos A Chirisu Tipo eléctrico Ay Parece Parece que el juego Lo hace a propósito Seguramente Lo haga a propósito Vamos con Venegas Que es tipo roca Y es Eh No sé que me ha hecho Me ha hecho un ataque de tipo eléctrico Porque no le ha afectado Y a ver Vamos a tirar con lanzarrocas A Bueno espérate Tiro con magnitud Con magnitud no creo que mate A A Chansey Bueno ahora le ha metido una chispa Ahora a lo mejor si Bomba huevo Vamos a ver la magnitud 7 Debería reventar a A Chirisu No lo mata A Chansey tampoco lo mata Y a Wurple sí Pero porque estaba tocado ya Eh Vamos a tirar de lanzarrocas Espero que no mate a Chansey Vale acaba de matar a Chansey ¿Absorber Beautyfly? ¿Pero qué dices? Ala, ala Menos mal que no me he quitado nada ¿Por qué tiene Beautyfly a absorber? Ojo Ojo cuidado Vale voy a cambiar a Karim ¿Me vas a hacer absorber? Sí Anda que vas a Joder A absorber mucho Vamos con Tornado Tornado es eficaz Vamos a ver lo que le quita Eh ¿Me se lo ha matado un golpe? No No lo ha matado un golpe Pero sí de dos Vale Le queda un Pokémon ¿verdad? Creo que sí Vendetta Quiere aprender Vendetta Si un Pokémon vamos a un movimiento antes Contraataca con el doble de fuerza Es interesante Vendetta eh Es interesante ¿Pero qué le podría quitar? Reducción es que lo veo Lo veo bueno Reducción tío Foco energía para hacer un crítico Está bastante bien Vale yo creo Yo creo que le voy a quitar foco energía Yo creo que le voy a quitar foco energía Porque En lo que gasto un turno en hacer foco energía Y después Intentar hacer un crítico Puede hacer Dos ataques Y Y en esos dos ataques Puede que caiga un crítico Por casualidad Eh Y además Que el foco energía No te asegura un crítico O sea Aumentar las probabilidades Pero no te lo asegura Vale vamos a tirar contornado Y Este Silcum va a caer Vale perfecto Y ahora encima me va a curar A los Pokémon Así que Bien 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 Tengo los Pokémon Bastante subidos de nivel Tengo que decirlo Pero a Karin Como habéis visto Así que lo tengo un poco más Un poco más flojito Pero no pasa nada No pasa nada Porque va a subir Va a subir niveles ahora Vale Estos son dos Medium Eh Creo que voy a tirar con Karin Eh No sé que tendrán Tendrán un Abra ¿No? Un Abra cada uno O Meditai quizá No lo sé No tengo ni idea Pero vaya Karin No debería tener problemas Tiene dos Pokémon Abra y Abra ¿Tendrán confusión? No sé si tienen confusión Vamos con Vendetta Poder oculto ¿A quién se lo haces? A Chansey Vale Si se lo haces a Chansey Me da igual Es muy eficaz contra Chansey Quiere decir que es de tipo lucha La Vendetta va a reventar a Abra Y Otra Vendetta va a reventar al otro Abra Vale Poder oculto Se lo vuelve a hacer a Chansey Y esa Vendetta que destroza A Abra Vale Nivel 18 ya Karin Eh El Pokémon más Más fuerte Digamos De Gardenia hasta el 22 Eh Así que Todavía tenemos margen No mucho Pero tenemos margen Vale Un objeto aquí Vamos a pillarlo Voy a usar un repelente Es que No quiero usar un repelente Quiero ver un Murkrow O un Misribus Quiero verlo Quiero verlo A ver Mayabol Mayabol Para los Pokémon tipo agua y bicho Creo que era Eh Un Muneri Podría haber sido interesante un Muneri También me sale un Kaskun Kaskun Básicamente la evolución de Gurpel Eh Aquí hay otro combate doble Son dos cazabichos Venga vamos 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 allá tío Vamos allá A ver que me tienen Si tenéis bichos No tenéis otra cosa Eh No sé que han dicho Me da igual Cinco Pokémon Gurpel y Burmi Buah Ese Burmi no sé que tipo es ¿Qué tipo es ese Burmi? Hay tres tipos de Burmi Eh Planta bicho creo que es Bueno Bicho planta Bicho tierra puede ser Bicho acero O algo así No lo sé Este Burmi no sé que tipo es Voy a tirar contornado Voy a tirarle contornado al Gurpel Y a ver si es Chansey que le ataca al otro Porque no sé que tipo es Vale Gurpel cae Perfecto Y Chansey Le vas a hacer una bomba huevo ¿Verdad? Le ha hecho crítico Pero no lo ha matado Vale Eh Pues Chansey Tú tiras la S Yo reviento a Cascun Ha fallado la bomba huevo Pues nada Yo sigo cargándome aquí todo el mundo Burmi usa protección Me da igual Tornado Dime que revientas a Dustox No Chansey Hazle bomba huevo al Dustox No Placaje Tiene placaje No tiene nada Pues nada Vamos a reventar a Dustox Vamos a Ha reventado a Burmi Nivel 19 Perfecto Si hay que tirando de placaje Me da igual Pues mira Van a sacar a los tres tipos de Burmi Pues vale Bien Supongo Protección No te protejas No alargues No alargues Lo innecesario ¿Vale? Hombre A la tercera protección Ha fallado Madre mía Venga Venga Hasta luego Que gente más pesada Eh ¿Por aquí hay un objeto? Si Si hay un objeto Eh Murkrow Murkrow Gasly Venga Ya me podría haber salido un Gasly No tenía ni idea De que salía Gasly Me acabo de enterar De que salía Gasly Bueno Da igual Poción Poción Eh Vale Bien Poción Pero con la super poción de antes Pues no sé Esta poción como que Se queda un poco corta ¿No? Otro Burpel Bueno Otros dos Burpel Eh Vamos a ir por aquí Supongo No hay objetos por aquí O que A ver Acabo de coger una poción Pero No sé Joder No había visto a los medios Tío Es que Está todo tan oscuro Tío Vale Pues vamos a enfrentarnos a ellos Vamos a enfrentarnos a ellos No sé que nivel está ya Karim Al 19 No creo Seguramente después Este combate esté al 20 Si no muere Si no muere Ojo Importante eso Importantísimo Karim que Por lo que he visto Creo que evoluciona a nivel 28 Creo que he visto Creo que sí A ver Meditate Y Psyduck Uh Cuidado Vamos a tirar con tornado al Meditate Que es tipo lucha Psíquico Venganza Vale Este Meditate O muere de dos tornados O O vamos a tener un problema O le mete la venganza al Chansey Vale vale Muere de dos tornados Incluso puede que me vuelan este turno Si Chansey ataca A Meditate La pistola de agua me quita muy poco Chansey no lo falles Hombre Pues nada Me toca Hacerle tornado al Meditate Porque si no Si que íbamos a tener un problema Nivel 20 Perfecto Y Ah Solo tienen No tienen más Pokémon Pues ya está Vamos a tirar de vendetta Eh Creo que es más especial Eh Creo que Karim es más especial ¿No? Si si Es bastante más especial que físico Pues entonces vamos a tirar de tornado Eh Antes que vendetta La pistola de agua Bueno me quita Pero Eh No lo suficiente Nivel 20 Karim Y Seguimos aquí a tope Lebeleando Estamos llegando Esto es el final ya ¿No? Eh Diría que si eh A ver Me va a salir un Murkrow Un Misribus Antes de irme No 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 me han salido Pues Yo Estoy completamente seguro De que salen A ver Ah bueno Bueno Todavía queda Todavía queda Todavía puede salir Ojo que todavía hay alguna posibilidad Ojo No Bueno pero sale Muneri Tío Muneri podría haber salido Podría haber salido también Gazli Que lo hemos visto Parte verde Vale Vale Ojo Venga el último El último Venga a ver si sale aquí Si no sale aquí Nada No sale tío Da igual Da igual Eh Podían salir Estoy casi seguro De que podían salir Pero bueno No ha habido suerte No han salido Y llegamos al final Del bosque Betusto Hola Malta ¿Qué tal? Oh Aquí está la salida Eh Que alivio Hemos conseguido llegar Creo que yo solo No lo habría conseguido La verdad Muchas gracias Espectre Esto es para Darte las gracias Acéptalo por favor Campana alivio Campana alivio Para aumentar la amistad Puede ser Si puede ser Puede ser Es probable Seguro que nos volvemos A encontrar Hasta la vista Pues creo que no Creo que hasta A Malta No la volvemos a ver Eh En el resto del juego Ni en ninguno De los demás juegos De Pokémon Vaya Eh Vamos a ver un momento Ruta 205 ¿Es la misma ruta? Es la misma Es la misma ruta Y no vamos a poder capturar Vale pues Pues nada ¿Por qué le vamos a hacer? Eh ¿Por qué hay objetos? Dime que hay un objeto o algo No, no hay nada Bueno Ah Hay pero hay que hacer corte Y no tenemos corte A ver Esto de aquí Pinta a objeto oculto ¿No? No ¿Y por qué? ¿Por qué está esto aquí? No hay objeto oculto Ni hay nada No lo sé Aquí hay Varios pescadores Creo Me suena que tienen Magikarp Si eso Que no No tienen nada así importante Hostia Se ha pasado por todo eso Y no he encontrado nada Vale Vamos a coger las vallas Porque Las vallas son útiles ¿Vale? Las vallas son bastante útiles La valla aranja A ver Al principio sí Pero ya Después pierde importancia Lógicamente Pero La meloc Cura el envenenamiento Es bastante Como un antídoto valla Y esta cual es Valla cereza Cura la parálisis Así que Son útiles ¿Vale? Son bastante útiles Esto de aquí Es un objeto oculto No me jodas ¡Hombre! ¡Súper poción! ¡Bien! ¡Bien! ¡Joder! Era evidente Era evidente Que había algo No sabía el qué Pues una super poción Pues bien Bien Muy bien Aquí hay algo ¿Verdad? Sí Aquí que hay Que hay Que hay Protección especial ¿Esto qué es? Protección especial Evita que bajen Las características Del equipo Pokémon Durante 5 turnos Vale No, realmente me da igual Eh Ahí estáis viendo ya El equipo Galaxia Eh Vale Mañana vamos a ir Al gimnasio Lógicamente Mañana vamos a ir Al gimnasio Y me enfrentaré A esos pescadores Ahí, ¿vale? Para Para subir de nivel Eh En vez de enfrentarme A Pokémon salvajes Pues me enfrentaré Primero a esos entrenadores Que son entrenadores Muy fáciles Y Y Y le voy a Le haré con ellos Vaya ¿Has venido a ver la estatua Del Pokémon, verdad? Yo te llevo No había venido a eso Pero vale Vale Llévame Madre mía Va Va bastante lagueado esto Voy a darle Caña ¡Hombre, Helio! ¿Qué tal? ¿Pero qué? Está ahí Helio ¿Qué pasa? Así que esta es la estatua Del Pokémon de Betusta El espacio y el tiempo Dan forma a nuestro mundo En una espiral Entrelazada Los Pokémon del tiempo Y el espacio Son venerados en Sino El mito de Sino Hay que averiguar Qué tiene de cierto Con permiso Apartaos Joder Puedes decir Echaos a un lado O algo así No Apartaos Apartaos Quitaos en medio Madre mía Eh, oye Cuando nos chocamos Tuve un momentazo De inspiración Sin parangón Una forma chupada De ser un entrenador Impresionante Eso es Presta atención No, no, no Paso, paso, paso No me des consejos Tío, no me des consejos Porque es que Son tonterías Son tonterías Hola Cintia ¿Dónde estás? Ahí está Ahí está Ya te estaba esperando Cintia ¿Qué me traes Cintia? ¿O qué? Anda ¿Eso que llevas ahí? Son a Pokédex Jo Me traes un montón de recuerdos Ay, perdona ¿Cómo te llamas? Hola Spectre Procuraré no olvidarme de tu nombre No te olvides Porque espero que algún día Nos veamos en la liga Espero que algún día Nos veamos Yo me llamo Cintia Y al igual que tú Entrenas un Pokémon Últimamente por curiosidad He estado estudiando La mitología Pokémon Aquí en Ciudad Betusta Verás la estatua De un antiguo Pokémon ¿Lo has visto ya? Se trata de un ser mitológico Extremadamente poderoso ¿Quién sabe? Lo mismo te encuentras Con alguno de carne y hueso Mientras viajas con tu Pokédex Pues quién sabe ¿Quién sabe? A lo mejor vemos a Giratina también Que nadie se lo esperaba A lo mejor Tengo una idea Toma Puede que esto te sea útil Has obtenido MO01 Corte ¿Verdad? Sí, es corte Recuerda que durante tus viajes Poderos utilizar el movimiento corte Aprendido con la máquina oculta Te permitirá acceder a lugares Que antes te eran inaccesibles Algo vital para completar la Pokédex Que la suerte te acompañe Ah, una cosa más Saluda de mi parte al profesor Serval No sé cuándo voy a ver al profesor Serval Sinceramente Yo creo que ya hasta dentro de Mucho tiempo no vamos a verlo De hecho hasta la sexta medalla Hasta la sexta medalla Que es cuando empieza un poco ahí El tema del equipo Galaxia No vemos a Serval Vale, vamos a curar Y cuando consigamos la medalla Cintia nos va a dar un huevo de Togepi Podría meter a Togepi Podría meter a Togepi en el equipo ¿Verdad? Togepi ¿Un Togekiss? Ojo, ojo, cuidado Ojo, cuidado Togekiss Cuidado Vamos a dejarlo ahí En eso Vale Pues sinceramente Yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí Creo que ya podemos entrar al gimnasio ¿No? ¿Podemos entrar al gimnasio? Voy a ver Creo que sí ¡Hombre! Gardenia, ¿qué tal? Hay un objeto ahí ¿Cómo llega? ¿Cómo llega ese objeto? ¿Por aquí, no? Sí Y esto es una poción ¡Súper poción! ¡Madre mía! Como estamos con las super pociones hoy Me he llevado así de gratis Tres super pociones Y una poción No está nada mal Gardenia, ¿qué tal? Hola, soy Gardenia El día de gimnasio de la ciudad Ya lo sabía El último que me retó fue un chaval Con unas prisas increíbles Su nombre era Dark Me habló de ti Me dijo que había otra persona de camino Dispuesta a retarme Me puso de los nervios En mi gimnasio Nadie puede enfrentarse al líder O sea, a mí hasta el final Primero hay que batir A todos los demás entrenadores De gimnasio Te estaré esperando al fondo No me decepciones Interesante esto Interesante esto ¿Por qué diréis? Pues porque Me tengo que enfrentar A tres entrenadores Si no me equivoco De hecho, vamos a entrar Vamos a verlo No me voy a enfrentar a nadie Pero vamos a verlo Vale, no, no, no Son... Vale, está esta de aquí Tenemos una a la derecha Y otra a la izquierda Son tres entrenadores Me tengo que enfrentar A tres entrenadores Y todo ello lo tendré que hacer Con Drifloon Espero, supongo Entonces Tampoco puedo levelearlo Demasiado para mañana Al que sí vamos a tener Mañana Es al Gyarados Eso lo aseguro ya ¿Vale? Mañana Vamos a tener al Gyarados Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado Intentaré subir De nivel Como digo A Karim no creo que lo suba Mucho más Está al 20 Al Ser Lo subiré al 20 también Que sea un Gyarados Ahí Bueno Lo subiré Si acaso al 19 Justo para que veáis La evolución Y Lo que nos enfrentamos A los súbditos Y eso Yo creo que Llegaremos a Karim Llegar a nivel 21 O algo así Y será suficiente Para enfrentarnos a Gardenia Así que nada más Espero que os haya gustado Y este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós